¿Tú tienes en qué parte? En el de aquí para acá y en partes en la cara. En la cara, bien. Ay Dios, mira, es lavar culpas, es lavar culpas de alguien de atrás. ¿Desde cuándo te empezó a salir? Ocho años. Ocho años. ¿Qué edad tienes, hermosa? Seca técnico. Sesenta. Sesenta. Le quitamos ocho, son cincuenta y dos. A los cincuenta y dos años, ¿qué empiezas a hacer en tu vida que es distinto? ¿Empezaste a hacer algo? A sentirme más libre en mi relación con mi pareja. A ver, trátamelo de explicar un poquito más. Me despegue un poquito más de mi esposo. De tu pareja, de tu esposo. No tengas miedo, mi amor, aquí. Tómala bien, por favor, para mandarle el video a su esposo. Tómala bien. Que se le vea todo bien, que se le vea. O sea, yo ubico a su marido, de hecho, lo conozco, ¿no? Pero, no te creas. Bien, entonces, libertad. ¿Pero qué pasa que tú buscas esa libertad? ¿Puedes decírmelo? Pasa algo, porque la libertad, el que busca la libertad, es porque algo sucede. No es así nomás. Me sentí asfixiada, no es limitada. Limitada, mira. La cara representa... Ah, sí, tú. La cara representa... Bueno, pero platícame, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso? ¿Puedes decírmelo? Porque es como, si te asfixiaba, te asfixiaba de siempre, ¿no? Es como... Oye, ¿por qué te divorciaste? Es que mi marido era cojo. Ah, ¿y desde cuándo cojea? Desde novios. Y segura por eso te divorciaste, sí. No es así como que voltea así. Ah, cabrón. No me había dado cuenta que eras cojo. Terminamos. No. Obviamente, si su marido la asfixiaba, no era nuevo esa información. Aguantó un chorro. Pero hubo una gota que derramó el vaso. ¿Puedes decirme cuál? Una a una. La que dijiste, ya, hasta aquí. Esto es alcohólico. Ok, toma. Muy bien, hermosa. Gracias. Muy bien, gracias por tu honestidad. Para ayudarme a mí, a mi chamba. Si no, voy a estar aquí media hora. Bien. Ok, y llega un punto. ¿Pasa algo ahí dentro del tema ese? A lo mejor un conflicto, una pelea, algo fuerte, que dices, hasta aquí. Pues no, es que estoy en Aladón. Ajá. Y ahí hicieron verdadera cosa. De ahí. Ah, ok, de ahí, pum. Viene tu, tu desprendimiento. Muy bien, hermosa. Perfecto. Gracias, mi amor, gracias. Bien. Perfecto. Bueno, vamos buscando la información. Mira, la cara es padre. El estómago, aquí. ¿Qué crees que tiene que ver con ser madre? ¿Con quién? Pues aquí se tienen a los hijos. Ah, sí, lo que... Pero eso va aquí, ¿eso quién? Sí. A la costilla. A la costilla. Ok, pues son hijos también. Las costillas inferiores son hijos. Hasta llegar acá, que son los padres y los abuelos. Pero acá son hijos. Entonces, en esa área, y aparte, pues el área donde se tienen a los bebés. ¿Y es de más del lado izquierdo? Derecho. Derecho. Que a lo mejor representaba él para ti como un niño, como tu hijo, que tenías que cuidar. Quizá tú lo hacías de mamá en la relación. No sé, quizá porque no fuiste maternada. No tuviste mamá, o tu mamá no fue como tú querías. Quizá. Bueno, no nos vamos a meter al tema de acá. Nos vamos a meter al tema del vitíligo. Búscate esa información con tu madre, con tu padre primero. En donde si tú me dices que lo que cambió hace ocho años para acá, ¿soy lo correcto? ¿Es donde empezó el síntoma? ¿Tu mamá le aguantaba todo a tu papá? Sí, mi mamá tiene muchos años de divorciar separada, pero muy débil. Bueno, yo te dije es lavar culpas. Es como querer blanquear lo que se hizo mal. Las lavas con cloro. De hecho, el vitíligo aparece como si te echaras cloro. Pero, si tú has juzgado sin querer a tu madre por agachona, cuando tú tomas conciencia como un acto como el que tú tuviste, empiezas a hacer las cosas distintas, empiezas a alabar lo que tu madre no hizo, que dejas de estar sometida ante una autoridad de no tener carácter. Y entonces dices, yo tengo carácter. ¿Te suena que yo te diga que hace ocho años sacaste tu carácter? ¿El que tu mamá no tuvo? Bueno, me estás dando la razón. Gracias.